PENIMOTO DE CONTRA PRESENTA MACHINE PUNCIONES DE PODER A PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER Y bueno, pues vamos a platicar sobre cuatro temas que tenemos Aquí como podrán ver, rápidamente nos van a poner la imagen donde viene el menú principal, la agenda Vamos a platicar sobre esta demanda que también tenemos similar a la que platicamos la semana pasada de Halcón Internacional Internacional de Proyectos Ecológicos que acabamos de ganar La reconstrucción del mercado de Egipto Galeana, que ya vamos a iniciar con esta obra es decir, el cívico militar, que ya es para este fin de semana justamente y la construcción de drenajes pluviales Entonces, si iniciamos con la primera Este caso de Halcón, Halcón Internacional de Proyectos Ecológicos es la empresa Esta tuvo varias obras en el gobierno del expresidente Luis Felipe Cuenes Desde entonces todavía estamos con estas cobradas que nos querían hacer Y bueno, pasamos a la que sigue, por favor El actor, como les decía, es Halcón Internacional Desde, pues saliendo al presidente, demandó al municipio Los contratos eran cobrados de drenajes pluviales en diferentes puntos de la ciudad de Cuauhtémoc Durante la administración 2009-2002, la de Luis Felipe Güemes y Zucabindo La prevención de pago que el puso del ayuntamiento era por 16.322.214 pesos Eran que mediante 5 contratos firmados y validados por Luis Felipe Javier Gale El presidente municipal, adelante El objeto del contrato eran las impuestas obras de drenajes pluviales de las cuales no hay existencia de expedientes ni en algunos casos de evidencia física de los mismos pero pues todo era la misma demanda Tenemos el contrato 1, que era la obra de drenaje pluvial en la calle Virginia Hernández y Francisco I. Madero por 2.537.000 El contrato 2, por obra de drenaje pluvial en la colonia Emiliano Zapata así estaban simplemente marcados en la denuncia por 7.520.401 El contrato 3, obra de drenaje pluvial por 1.530.368 de septiembre de 2012 Diciembre de 2011 y noviembre de 2012 Adelante Contrato 4, drenaje sanitario en el centro de Cuauhtla por 1.866.911 de septiembre de 2012 Contrato 5, drenaje pluvial por 2.866.884 también de septiembre de 2012 y todo eso tenía una pretensión de pago del permiso del Ayuntamiento de Cuauhtla por 16.322.000 pesos Los cuales pues obviamente tratamos de no pagar porque había varios que ni siquiera están como podrán ver en las calles ni siquiera existen De ahí, bueno, el 3 de octubre de 2022 ya con nuestro gobierno pues iniciamos que derivado hicimos una estrategia derivada de la Consejería Política del Ayuntamiento de Cuauhtla con fecha 18 de diciembre de septiembre de 2023 y el Tribunal de Justicia Administrativa declara la excepción de prescripción que hicimos valer por parte del municipio de Cuauhtla esto resultó procedente y en consecuencia son improcedentes todas las pretensiones de pago del actor y la distribución favorece al municipio de Cuauhtla Acá lo importante es decir pues son 16 millones de pesos que ya lo traíamos ahí arrastrando además de varias multas, de exigencias pero pues al hacer una buena defensa no dejamos que también simplemente la estemos batiendo ¿no? Como nos hace, no sé, a nosotros nos está pasando en cuestión de las demás, de otras y muchas como esta como este tipo de demandas que nos llegan mal defendidas ya literalmente perdidas y que pues ya no tenemos más que de otra más que pagar ya no hay nada que defender aquí logramos todavía que mediante la prescripción pues se carcelaran estas demandas de 16 millones entonces conclusión le abocamos al municipio pues 16 millones 333 mil pesos en algunas obras, en estos contratos los cuales pues no habían ni siquiera las obras inexistentes ¿no? pero que así las compañías pues demandan esto es un gran logro y por supuesto un ahorro para las arcas municipales ¿tienen alguna de las preguntas? ¿experto? Sí Buenos días, presidente oiga, preguntarle de esta empresa todo parece indicar que hay familiares del expresidente municipal de Coaula como socios de la empresa ¿esto se podría confirmar o nos pudiera decir quiénes, algunos de los nombres que aparecen en esta acta constitutiva? no vienen directamente así como lo mencionas es que todos los representantes legales este se dijo mucho esta parte ¿no? que eran empresas que le trabajaban directamente pero bueno aquí lo importante no es de parte de quien venga sino que no las paguemos algo que no se hizo y que dejaron la demanda a ver si la defendían mal o adrede ¿no? por las siguientes este personalidades jurídicas que se tienen las cuales por un lado defienden a este mal defienden ¿no? o la dejan perdida por parte del municipio y por el otro pues son los mismos los que representan a las empresas entonces es un negocio bastante jugoso para ese tipo de abogados y solamente preguntarle de esta denuncia también ya se presentó por la denuncia contra el expresidente municipal fíjate que vamos a hacer esta parte no solamente de él sino de varios en los cuales están además firmando la aceptación del pago ¿no? o sea ya hubo un papel un solo una sola hoja similar en cada una de las demandas diferentes diferentes empresas y el papel y el documento es idéntico en los cuales aceptan esta deuda que se les debe y aunque no tengan el expediente aunque no se tenga la obra aunque no se tenga nada físicamente a lo que me refiero pues al momento de la aceptación de la deuda pues el tribunal se va a favor de las empresas y entonces nos exigen el pago ¿no? esto también se está trabajando se está realizando durante todo este tiempo que llevamos y lo que vamos a hacer es una denuncia porque por supuesto están haciendo un perjuicio mayor al municipio de Córdoba ¿o qué le dice? ¿se va a hacer la denuncia en contra de el expresidente? de varios no solamente de uno porque todos están de alguna manera haciendo los juegos cosas así y te digo no las dejan ya perdidas ya cuando nos llega a nosotros las demandas pues ya tienen un documento de aceptación de esa deuda aunque no hayan tenido el recurso para pagarla aunque no hayan hecho la obra hay varias obras de los números anteriores que no existen y que están pues de alguna manera cobradas en un expediente me refiero y que ahora la empresa pues está demandando su pago ¿en cuál depósito ahora? pues no se hizo ¿no? si me da la administración de la que estamos hablando ¿cuántas obras se detectaban con nada más son estas? la siguiente administración igual ¿qué es que se detectan ¿cuántas obras fantasmas hay? ¿por qué el monto? y el ayuntamiento ¿cómo va con estas denuncias que tienen? buen día no tenemos el consejero público que nos podrá explicar cuántas demandas buenos días la Miguel Ángel bueno no no si le quieres repetir la la pregunta por favor ok ya se les expliqué todo el el asunto de algo pero está preguntando sobre para ok buenos días nuevamente pregunto ¿cuántas demandas hay existen y obras fantasmas hay en cada una de las administraciones anteriores? ya se detectaba y ¿cuántas demandas por supuesto hay y ¿cómo van estas demandas? bueno buenos días no pues ¿cuántas demandas? la verdad es que tenemos más de 80 demandas que cuando nosotros llegamos a esta administración vimos una peculiaridad que había múltiples empresas que nos requerían la inscripción de los contratos evidentemente cuando recibimos esos requerimientos nos dimos nos dimos a la pena de buscar en las diferentes áreas obras principalmente y nos dimos cuenta que no existían contratos hicimos incluso inspecciones con el actual director de obras y nos llevamos la sorpresa que tampoco existían obras en este caso esta empresa Alcón son drenajes clubiales y pues no existían ni contratos ni obras y fue una de las cosas que hicimos valer en este caso en este juicio donde bueno pues no había ni obras ni contratos además son obras que hicieron desde el 2011 y pues acreditamos lo vamos a acreditar obras que fueron en el periodo del expresidente municipal Güemes por cierto entonces bueno pues no hubo obras no hubo contratos hicimos valer esas causales de improcedencia del juicio y bueno pues el tribunal de justicia nos absolve en este caso pero retomando tu pregunta son innumerables obras que nos han venido demandando diferentes empresas hemos visto que vienen haciendo ese gran modus operandi que con reconocimientos de adeudo del expresidente Raúl Tadeo vienen y nos demandan y bueno pues tenemos hoy infinidad de obras este ochenta demandas por decirlo no podrías presentar por ejemplo con Felipe Juez cuántas obras se detectaron con corona si se detectaron algunas con con Tadeo si se detectaron también obras altadas aproximadamente ¿cuál de estas tres administraciones son en su gran mayoría son del expresidente Güemes y de Raúl Tadeo en su gran mayoría el mayor yo creo que el ochenta por ciento de las demandas son de esos dos periodos y pues las sorpresas que nos siguen llegando nos siguen llegando la semana pasada nos llegaron ocho demandas nuevas de empresas este pues que hacen obras curiosamente todas las empresas tienen domicilios fiscales en Yautepec ya mandamos investigar y pues no existen los domicilios entonces pues evidentemente pues son fraudes que vienen como entiende que pues por la instrucción que tenemos del presidente es de defender a ultranza los intereses del municipio y bueno pues seguimos en eso seguimos presentando denuncias en contra de esta empresa estamos presentando esta semana la denuncia en contra del representante legal y bueno pues seguiremos avance con la defensa del municipio dice usted que tienen ochenta demandas están demandados ustedes o ustedes han demandado a estas empresas uno concretamente contra quienes esta administración ha interpuesto demandas si y dos si sabe el nombre de los apoderados legales o de los propietarios de estas empresas que están demandando ojalá eso sería interesante conocer los nombres de los apoderados legales por favor si cuando digo ochenta demandas son ochenta demandas que tenemos en contra del ayuntamiento solo nuestra administración nada más por obra no tiene que ver eso con lo que hemos generado que son infinidad de demandas no ochenta demandas por obra que hemos recibido aproximadamente al día de hoy cada semana nos llegan demandas nuevas curiosamente pues todas son por obras que se supone que se hicieron y que no se pagaron y que en su mayor grueso pues si son de la época del presidente jueves y de la vuelta los nombres de los representantes legales si por ahí vienen desafortunadamente pues que advertimos pues que si simplemente pues son cualquier gente este presta nombres no son gente pues conocida son este pues nombres ex nada más cuando usted dice que no hay contratos ni obras pero están autorizadas por los presidentes municipales entiendo esto es correcto es correcto con un reconocimiento de adeudo del expresidente Tadeo con ese documento vienen y nos demandan y con contratos que nosotros no tenemos en la administración bien ya se han interpuesto denuncias contra estos presidentes concretamente es correcto ya se presentaron denuncias en contra de diversos servidores públicos de esas administraciones incluyendo los expresidentes municipales ok Jesús Corona no está demandado en esto si también tenemos denuncias en contra de eso ok en ese sentido y hablando todavía de que algunas demandas siguen vigentes las que ya se ganaron habrá algún tipo de contrademanda y sobre todo también en el caso muy particular de NL Technologies habrá esto sería un agravante al caso del presidente Raúl Tadeo porque de alguna manera bueno con esto se comprueba que hubo un intento o una intención de fraude y bueno esto sería un agravante para el caso de ese presidente si en efecto nosotros como lo hicimos la semana pasada presentamos denuncias ya en contra de que además el propio tribunal en el caso de NL que no le da vista a la fiscalía anticorrupción y bueno nos combina que nosotros aportemos los medios de prueba y por supuesto que presentamos las denuncias en contra de todos los servidores públicos que en ese momento firmaron hay que recordar que hay un cabildo que firmó y autorizó esos créditos en el caso de NL Technologies no todos los servidores firmaron pero si la gran mayoría y bueno pues se presentará la denuncia y seguiremos aportando las pruebas en contra de esta empresa también vamos a presentar la denuncia penal porque bueno pues evidentemente se logró acreditar en el juicio que no hubo contratos pero sobre todo que no hubo sobras ni ellos pudieron acreditarlo y nosotros si acreditamos que no existieron esas obras entonces hay un tema y un fraude procesal en querer pretender un lucro indebido que es además es una demanda de poco más de 11 millones de pesos o sea no es cualquier cantidad por otra parte en su momento hubo ahí una investigación por parte de una compañera reportera donde señalaba precisamente a dos empresas fantasmas posiblemente fantasmas de la organización que era un tablero una se llama Saúl S.A.D.C.B. y otro corporativo Diezma este último supuestamente hacía trabajos de mantenimiento mensualmente se había dado una fuerte cantidad de mantenimiento en camillones cuando los trabajos los hacía la dirección de servicios públicos se está investigando a estas dos empresas hay en contra una demanda de estas dos empresas o no tienen conocimiento no tenemos ahorita alguna denuncia en contra de esas empresas no me suena por los nombres indiscutiblemente nosotros hemos iniciado denuncias en el jurídico y la propia Contraloría Municipal ha iniciado un sinfín de procedimientos administrativos pero particularmente esta no me suena no tengo la menor duda que nos llegará quizá en el Inter porque insisto cada semana nos llega demandas con las con relación a el señor Felipe Güemes hemos de recordar y mencionar que es una obra tardía y muy costosa Avenida Reforma ¿ha investigado usted algo con relación a los malos manejos financieros? no de tardía sino de económicamente hablando de lo que han declarado de los costos ¿no? sí precisamente en estas obras de reforma que son cuantiosas además los montos es una de las acciones que estamos ya atacando estamos presentando las denuncias penales porque bueno pues si hay empresas que dicen se hizo alguna obra y bueno vienen y nos demandan la totalidad del pago en algunas se han explicado que hicieron algunos trabajos en otros no hicieron absolutamente nada entonces es un tema complejo porque muchas de las obras como en este caso por ejemplo de Alcón son obras de vereda que excluyen porque además físicamente no se entonces es un tema complejo porque si armaron pues toda una estrategia para cobrar y que no se logra terminar pero si estamos iniciando procedimientos de reforma bueno quiero hacerle un comentario señor presidente con relación a Felipe Güemes cuando cumple año su hija sus 15 años todo el capital que se gastó en el gran evento salió dinero del DIF ¿sabía usted de eso? no no estoy enterado de esos 15 años de su hija lo que nos importa es lo que quieren cobrar al municipio y que pues si son obras que no existen pues no podemos transmitir pagar hasta un hablado de obras pluviales la pregunta es para ambos usted fue director del sistema operador de agua potable en tiempo de la voluntad de la pregunta es hay obras que se están cobrando en este paquete de demandas que tengan que ver con obras del sistema operador de agua potable que no se hayan hecho y que eventualmente estén firmadas por usted como director del sistema operador de agua potable y que sean obras fantasmas hay algunas obras de este tipo que a usted le debieron corresponder y si le falsificaron o a lo mejor firmó y no se dio cuenta yo yo sí fui bastante responsable lo que se hace se tiene el recurso se paga pero fíjate que en el tiempo en que yo estuve de director de agua potable no se hizo ninguna obra todo el recurso se creció por parte de obras públicas y si hicieron muchos drenajes y si también tenemos demandas sobre esos drenajes que también estamos pues con la defensa pertinente pero por parte del sistema operador que recibo de una manera en los rojos quebrado completamente y lo que logramos hacer es dar el servicio de agua a todas las colonias con cantidad y calidad como debe de ser pero no pudimos hacer realmente ninguna obra todo fueron preparaciones todo fueron mantenimientos y el propio servicio el día a día si se logró bajar recursos por parte de la Conagua se agra pero fue para adquirir bombas cambiar los mantenimientos en los pozos etc pero ninguna obra por contrato se dio en el sistema operador ahí de la de la de la de la de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.